Hola, esta vez me gustaría explicarles y enseñarles un poco de la última publicación que hice en el Facebook CUD, Servicio de Mapa Web, que en realidad está publicando este blog. Tenemos varios mapas, Servicio WMS, por ejemplo, Energía Solar, Calificación Climática de Perú, Frecuencia de la Edad de Perú, Scenario Climático de 2030 y varios mapas, los cuales también han sido sacados de aquí, de Cenami, en la página de Cenami, que nos da varios mapas, los cuales serían los mismos estos. Entonces, la pregunta, o mejor dicho, el trabajo esta vez, es cómo recuperar su información en ARGIS. Bueno, como son archivos WMS, es necesario abrir el arcatal. Aquí tenemos el arcatal en ARGIS 10.3, G-Service, desplegamos eso. Ahí nos dice, este, ADD WMS. Doble clic, lo hacemos en WMS. Y aquí nos pide un URL, la cual va a ser este. URL, este. Copiamos. Y este. Lo pegamos en esa dirección. A ver. Le pegamos JetLayer. Listo. Entonces, la idea es que aparezca esto. Entonces, si aparece eso, está bien. OK. Le dejamos singular y cinco diseño, por defecto. Otro. También, hoy día, este, publiqué. A ver. Le dejamos otra inicio. Lo que es, eh, el mapa de, este, de Bolivia. Bueno, está ahí en el blog. Lo he dicho ahí en el Facebook. Ahí está, este. Vamos abajo. Aquí. Yo, Bolivia. Si hacemos clic a. Aquí tenemos un link de WMS. Ahí está. Un poquito copiamos. No. Continuamos dos. Es simplemente copiar. Clic derecho. Copiar. Vamos igualito. En este. Catalog. Adherir. Servicio WMS. Doble clic. Que vamos a probar el. GetLayer. Entonces, carga. OK. Perfecto. Y, ahora sí, podemos ir a Largis. Vamos a Largis. Este, en blanco. Primero, vamos a abrir el mapa de escena. Adherir. Eh. Como siempre, como se debe una base de datos. Sí. Eh. Vamos al inicio. Hasta el último. Y. G. G. Service. Entonces, aquí tenemos Zenami. Vamos a abrir esto. Seleccionamos. Adherir. Y. Seleccionamos. Eh. Más rápido. Este. A ver. En realidad. Este. A ver. A ver. Si. Si. Doble clic en esa. Y. Ya está. Adherir. Entonces, tenemos el mapa climático. En servicio WMS. De todo el país. En inclusión climática. Acercamos. Podemos ver. Detalles. Por ejemplo, quiero el otro mapa que he cargado de Bolivia. Igual hacemos Adherir. Vamos atrás. Y. Geo Bolivia. Doble clic. Aquí está. Geo Bolivia. Adherir. Listo. Listo. Entonces, sería el mapa. Este. De. Mapa de Bolivia. De. Tema de potenciales productivos de Bolivia. Interesante. ¿Cierto? Eso es. Este. Lo que quería enseñarles. Esta vez. Si es. Por favor. Este. No se olviden. Darle like a los videos. Adiós. Adiós.